... Soy Iván Marzipar y trabajo en la Facultad de Bioquímica como docente y además soy investigador de CONICET. Soy Mariano Gabri, soy profesor de la Universidad de Quilmes y director de la carrera de Biotecnología y soy investigador del CONICET. Mi tarea de investigación se desarrolla en el Laboratorio de Oncología Molecular. Bueno Mariano, es un gusto tenerte con nosotros de visita a nuestra casa de estudio y poder compartir con vos lo que fue, un poco que nos cuentes, lo que fue el desarrollo de esta vacuna para el tratamiento del cáncer de pulmón. Los que estamos trabajando en lo que son las vacunas, sabemos que de miles de proyectos que arrancan en el laboratorio, unos contados con los dedos de una mano, son los que llegan realmente a ser habilitados, a pasar toda la fase de prueba y a ser habilitados para uso en humanos. Y bueno, el hecho de que esta vacuna haya podido pasar todas las instancias y llegar a esta etapa es una experiencia súper interesante y es súper interesante que la puedas compartir con nosotros. Y bueno, también me parece muy interesante el marco en el que se desarrolló esta vacuna porque, según contaste vos, es un trabajo que se generó en la Argentina, que lo generaron investigadores argentinos y cubanos, lo desarrollaron investigadores argentinos y cubanos y fue financiado también por instituciones argentinas y cubanas y también participaron de su financiamiento laboratorios nacionales y bueno, por lo que también es un antecedente súper interesante que demuestra que acá en Argentina también se pueden hacer cosas, digamos, sin necesidad de recurrir a otros países. Entonces, como para que se sepa de qué estamos hablando, me parece interesante que empieces contando a qué paciente está dirigido el desarrollo y un poquito que comentes cuáles fueron las evaluaciones que se hicieron y cuáles fueron los resultados, como para que la gente sepa de qué se está hablando. Bueno, Iván, bueno, muchas gracias. La verdad que sí, es muy bien como lo contaste. Es un desarrollo enteramente, digamos, latinoamericano, porque el producto origina en el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, en Cuba, en colaboración con nosotros, en donde nosotros tomamos los productos y los empezamos a evaluar en sus mecanismos de acción y sus ventajas terapéuticas en células y en modelos animales. Y tenemos la satisfacción de que el año pasado este producto logró el registro para tratamiento de cáncer de pulmón a células no pequeñas en la Argentina. El cáncer de pulmón a células no pequeñas es una variedad de todos los tipos de cáncer que aparecen. Toma al 80% de los pacientes de cáncer de pulmón en la Argentina, algo así como 120.000 casos por año. Y está muy relacionado al hábito de fumar. Es el cáncer de pulmón por excelencia que aparece en fumadores más o menos alrededor de los 60 años. Encontrar un tratamiento que prolongue la vida de estos pacientes es importante porque es la primer causa de muerte oncológica para hombres y para mujeres. Así que para nosotros fue como un desafío y una satisfacción haber podido devolverle a estos pacientes una opción terapéutica con efecto. Quiero destacar que, sí, este proyecto no hubiese sido posible sin el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sin la participación de investigadores argentinos, argentinos que vivían en el país o argentinos repatriados, y sin duda sin la participación de entidades privadas que son una pata importante para lo que es particularmente el desarrollo de los ensayos clínicos, que son muy costosos y sería imposible para nuestro sistema de salud solventarlos y llevarlos adelante. El camino del desarrollo de una terapia es mucho tiempo, mucho tiempo y muchos fracasos porque no se evalúa una sola terapia, se evalúan varias opciones y siempre es una la que contamos como caso exitoso, pero hay muchas que quedan en el camino. Este producto en particular tiene 18 años de investigación, desde que empezamos tratando a las células y a los ratones, hace 18 años y donde hoy podemos decir que terminamos tratando en el último protocolo clínico a mil pacientes. Sí, sí, eso demuestra que además de que funcionan las cosas tiene que haber continuidad en el financiamiento, digamos, porque hablar de 18 años de desarrollo demuestra que tiene que haber mucha continuidad. Por supuesto, por supuesto. Son políticas a largo plazo y sin duda no es el esfuerzo de una sola persona. Yo en este momento represento a más de 100 investigadores, o sea, es un grupo de gente que cada uno sabe ocupar su lugar, que cada uno sabe que su protagonismo está en el espacio que le toca ocupar, que no hay líderes que lleven adelante la totalidad del proyecto, sino que todos trabajamos en un colectivo con el objetivo de desarrollar una nueva terapia. Porque si no, no hay forma de trabajar. Cuando uno se queda trabajando en su propio ego, la construcción se hace muy difícil. Entonces hay que saber trabajar en equipo para llevar adelante un proyecto como este. Y entonces, ¿podrías contarnos entonces un poquito cuáles son los resultados más favorables, digamos, que se obtuvieron como para dar un aliento, digamos, un mensaje de esperanza a quien pueda...? Bueno, nosotros empezamos con esta vacuna. Cabe aclarar que el tratamiento oncológico a base de la modulación del sistema inmunológico es una estrategia que se planteó inclusive antes de la quimioterapia. Los experimentos de cole y con infección bacteriana en pacientes oncológicos son previos a la aparición de la quimioterapia. Lo que pasa es que después, con la aparición de la quimioterapia, todas las otras estrategias, inclusive las de modulación biológica, se dejaron un poquito en el cajón. Nosotros ahora, ya habiendo desarrollado mucho la quimioterapia, que sin duda es el tratamiento de elección de primera instancia, la quimioterapia y la radioterapia para cualquier paciente oncológico, los sistemas de modulación biológica empiezan a encontrar su lugar en el paciente, en el tratamiento, en el protocolo terapéutico. Entonces se retoma hace unos 30 años la idea de intentar modular al sistema inmunológico para que ataque a la célula tumoral. Lo importante en esa enseñanza que hay que hacer con la vacunación del sistema inmunológico para que ataque a la célula tumoral es encontrar qué diferencia a la célula tumoral de una célula normal. El primer paso es decidir qué diferencia una célula de la otra. Porque una célula tumoral es tan propia como una célula normal. La diferencia es que se está comportando como una entidad antisocial, digamos. No atiende a la sociedad que es el tejido. Entonces lo primero es decidir el blanco. Y el blanco terapéutico, nosotros trabajamos en varias estrategias, particularmente en nuestro grupo de investigación, en colaboración con la gente de Cuba, trabajamos en un grupo de antígenos que se llaman gangliócidos. Los gangliócidos son glicofingolípidos, que tienen al menos un ácido ciálego, que es un azúcar muy particular. Y estos lípidos con arreglos azucarados, hay uno en particular que se expresa en células tumorales y no se expresa en células normales. Sobre este antígeno es que nosotros trabajamos para decidir que ese tag, esa banderita que tiene la célula tumoral, es sobre la cual nosotros queremos montar la respuesta inmunológica. Entonces este efector terapéutico, a través de la vacunación, desarrolla un sistema inmunológico contra ese gangliócido para que el sistema inmunológico la ataque. Es interesante el concepto que estás dando, digamos, porque muestra cómo puede suplementar este tratamiento inmunológico al tratamiento quimioterápico. Porque vos estás hablando de una terapia que es específica en este caso, versus una terapia que no es específica cuando haces quimioterapia. Yo diría que más que suplementar se complementan, que sería la mejor palabra. Porque la quimioterapia es un tratamiento para las grandes masas tumorales. Es decir, para el paciente cuando llega el momento después de la cirugía o cuando no puede ser tratado por cirugía y tiene una masa tumoral grande, la quimioterapia y la radioterapia son la mejor opción. Porque sería la primera bomba de destrucción masiva que uno le quiere tirar a la célula tumoral. Lo que pasa es que cuando quedan pequeños residuos tumorales que pueden dar lugar a una recaída o a una diseminación metastásica, las terapias de modulación biológica encuentran su mejor lugar. Es en esas bajas cargas tumorales en donde nosotros podemos trabajar sobre un paciente que está relativamente sano y que tiene un buen sistema inmunológico para empezar a montar la respuesta inmunológica para tratar a las células tumorales. Esa es la lógica en donde se ubican los sistemas de modulación biológico. Claro. O sea, dada la estrategia, digamos, de ir hacia un target definido en células tumorales, se me ocurre, digamos, que al haber encontrado ustedes esta molécula, digamos, que se expresa en tumores y no se expresa en células normales, digamos, no se podría pensar dos cosas, se me ocurren. Primero, tratar de tratar otros tipos de tumores, otro tipo de cáncer que tengan la... O sea, primero, ¿todos los cánceres expresan esa molécula? Una buena parte. Una buena parte. Entonces, esa es una primera pregunta. Y la otra pregunta es si, visto que esta célula de entrada, células cancerosas de entrada presentan molécula, si no se podría pensar en una vacuna preventiva, entonces. O sea, no tendría sentido pensarlo, digamos. Bueno, ante la primera pregunta, sí es cierto que los gangliosios, y particularmente este gangliosio que se llama N-glicolil-GM3, se expresa en muchos tipos de tumores, sobre todo en carcinomas o tumores de origen neuroectodérmico. Nosotros demostramos la expresión del gangliosio en muchos tipos tumorales, inclusive de tumores pediátricos y tumores de adulto. Lo cierto es que para aprobar una terapia, las entes regulatorios requieren que uno indique cuál es el cáncer en particular que va a tratar. Posteriormente se puede ampliar el abanico de tratamiento a otras variantes tumorales, otras indicaciones, como se dice en la carga clínica, pero lo cierto es que hoy hablamos de cáncer de pulmación a células no pequeñas, porque esa variedad de cáncer es sobre la cual se trabajó en preclínica y sobre la cual se aprobó para uso en humanos. Pero sin duda, más adelante, si la vacuna sigue demostrando su beneficio terapéutico, va a ser ampliado a otras variantes. Eso sin duda. ¿Tienen algunos desarrollos, algunas pruebas preliminales hechas en otros...? Nosotros trabajamos en otras indicaciones, estoy hablando siempre en preclínica, lo que es en laboratorio de investigación, como es cáncer de mama o melanoma, inclusive en cáncer pediátrico, se está llevando adelante un ensayo clínico de fase 1 para tumores neuroectodérmicos, chiquitos, en el hospital Garrahan. O sea que estamos trabajando en otras indicaciones, sin duda. Pero es por cierto que están todos los cañones enfocados hacia una indicación para lograr un registro completo y que el producto sea un producto en la calle para después ampliarlo al resto de las indicaciones. Todo hay que hacerlo con tiempo y de a poco. Hemos aprendido a esperar 18 años, así que podemos seguir esperando algunos años más. Con respecto a la vacunación profiláctica, en oncología no hablamos de vacunación profiláctica. Sería muy complejo vacunar, por ejemplo, a toda la población o vacunar a un grupo de riesgo. Es una inversión tremenda que tendría que hacerse con un éxito relativo, muy relativo. De hecho, en oncología no se plantea ese escenario de vacunación profiláctica. Siempre hablamos de vacunación terapéutica. Claro, claro. Sí, yo pensando en que podría haber, ni bien aparece una degeneración celular, digamos, podría el sistema inmunológico estar alerta, digamos, para actuar. La misma pregunta te la haría desde el punto de vista del paciente con cáncer de pulmón, porque también se podría pensar que si uno tomara el desarrollo del cáncer en una etapa muy temprana, a lo mejor podría ser beneficioso de tratamiento. No sé si eso lo evaluaron. Sí, por supuesto. De hecho, ese creemos nosotros que es el escenario adecuado para este tipo de terapias, cuando el desarrollo oncológico está en estadios bajos. En estos primeros estadios donde nosotros creemos que el beneficio terapéutico sería máximo. Ahí, esto lo que estoy diciendo es una especulación, y quizás un poquito irresponsable de mi parte, en el sentido de que la regulación de las agencias internacionales que regulan la aprobación de nuevas terapias nunca van a permitir la aplicación de una terapia experimental por sobre una terapia que ha demostrado efecto terapéutico. Entonces, si hoy en un paciente con un estadio bajo el protocolo de tratamiento es una quimioterapia, sería irresponsable que nosotros querramos vacunarlo en contra de no darle la quimioterapia, porque todavía no está demostrado que eso sea más beneficioso que la quimioterapia en sí. Entonces, los pasos se van dando muy de a poco, porque hay que ir ganándole espacio a terapias que están muy consolidadas y que se vienen usando hace años. Con lo cual, lo que yo estoy diciendo es solo una especulación. No se puede suplantar tan alegremente un tratamiento por otro. Siempre tenemos que pensar que una terapia experimental tiene menor nivel de validación en la población que una terapia que existe. Que existe, exactamente. En general existe la... Pero en etapas preclínicas, en animales de experimentación, ustedes pudieron ver que eso funciona. Por supuesto, porque sobre cargas tumorales bajas e inclusive menos indiferenciadas, o sea, más benignas, nosotros creemos que el beneficio terapéutico sería mayor. Pero, como te decía, es muy difícil suplantar una terapia que está consolidada con respecto... En general, en la población existe la ilusión o la idea de que todo lo que es científico y experimental es mejor que lo que ya existe. Como que lo que sale de un laboratorio es más avanzado y es mejor que la ciclofosfamida o cualquier quimioterapia que se utiliza hace 50 años. Y lo cierto es que no. Y en ese sentido, digamos, la experiencia tuya de poder reclutar pacientes... Entonces, por lo que decís, la gente se presta, digamos, a someterse a estas pruebas clínicas. O sea, es un trabajo difícil, fácil. Sí, bueno, yo no estoy en la parte de reclutamiento clínico, porque yo soy biólogo y trabajo en investigación. Mi trabajo llega hasta la prueba de concepto del diagnóstico y los modelos preclínicos. Es decir, en qué marco habría que utilizarlo un paciente. Sí te puedo referir porque trabajo en colaboración con los equipos médicos. Y los protocolos clínicos se realizan sobre pacientes que no tienen otra opción terapéutica. Es decir, es un estadio en donde el paciente llega a un lugar en donde las opciones terapéuticas se achican o no existen. Por eso también se probó en estos pacientes, digamos, ya en última etapa. Exactamente. Entonces, por eso no es difícil reclutarlos porque en realidad se le ofrece a ese paciente un protocolo experimental que tiene que firmar un consentimiento para que sea pasible de ser tratado con una terapia que todavía está en experimentación. Creo que es muy importante que haya un conocimiento, digamos, por el apoyo que se puede lograr en este tipo de investigación. Hoy en día, a raíz del avance que hubo en las ciencias básicas, se puede resolver problemas que antes eran insospechados. Antes se pensaba más bien que una vacuna principalmente servía para prevenir enfermedades y principalmente infecciosas. Pero hoy en día, con lo que se sabe en inmunología, en fisiología, se sabe que una vacuna puede ser una herramienta terapéutica, puede ir más allá que simplemente una prevención. Por eso este tipo de... divulgar este tipo de desarrollo me parece tan importante. Yo creo que la ciencia tiene que estar en función del desarrollo social y del crecimiento del país. Y entiendo que la investigación tiene que estar orientada hacia la transferencia, es decir, a desarrollar productos que lleguen a la sociedad y que mejoren nuestro estándar de vida o inclusive sean un valor productivo para el país. Te quería preguntar también si, de punto de vista ético, teniendo ya... habiendo tenido éxito en la fase 2, digamos, ¿cómo se puede hacer? Porque en la fase 3 vas a tener que tener pacientes tratados y no tratados, digamos, un grupo placebo y un grupo tratado. De punto de vista ético, ¿cómo se resuelve esto de saber que un medicamento puede estar funcionando y poner pacientes no tratados, digamos, en el control? Bueno, la validación de un producto en fases clínicas requiere de tres niveles. Lo que se llama la fase 1, que es un nivel en donde se trata una pequeña población de pacientes, digamos, dos decenas, 20, 25 pacientes, en donde lo que se busca es la seguridad, es decir, ver si hay toxicidad, si el producto es tóxico. Los productos terapéuticos biológicos en general son muy poco tóxicos y la vacuna no demostró efectos tóxicos, no tiene efectos tóxicos. Pasado al ensayo clínico de fase 2, el fase 2 aumenta la cantidad de pacientes y ya hay que demostrar cierto efecto terapéutico. En el ensayo clínico de fase 2, que pueden ser 60 o 80 pacientes, según lo que se especule que va a dar algo estadístico. Nosotros con un ensayo clínico de fase 2, en esta población de pacientes de cáncer de pulmón estadio 3 avanzado, demostramos un beneficio terapéutico, que es que estos pacientes tienen una expectativa de vida de 7 meses promedio y el 20% de los pacientes tienen un beneficio terapéutico y sobreviven hasta 2 años. Con lo cual, con esa diferencia significativa de prolongación de la sobrevida, se aprobó condicionalmente la venta del producto. Porque el ANMAT, como el FDA, que es la Agencia Regulatoria Norteamericana, como el EMEA, tienen unas cláusulas en donde, si el producto demuestra efecto terapéutico en fase 2 para una indicación que no tiene una alternativa terapéutica en la calle, digamos, se puede aprobar condicionalmente. Porque esos pacientes no están teniendo otra opción, entonces un protocolo experimental está demostrando que le brinda beneficio terapéutico. Sin embargo, ese registro, que es condicional, depende de la aprobación del resultado positivo de un fase 3. El fase 3 ya es un ensayo que tiene ciertos requerimientos, como son que tiene que ser un ensayo multicéntrico y multinacional. Es decir, que se tiene que ir en distintas instituciones públicas, hospitalarias, y en distintos países, para cubrir un espectro de la población más grande. Y el que está en curso busca reclutar más de 1.000 pacientes, 1.082 pacientes, y estamos yendo por la mitad, tenemos 500 pacientes. Se está llevando adelante en Uruguay, en Brasil, en España, en Cuba, en la Argentina, en Tailandia, en distintos lugares. Entonces, la aprobación final de esta vacuna dependerá del resultado positivo del ensayo de fase 3. Lo que me preguntaste de la ética, bueno, yo te puedo decir mi opinión, pero no soy experto en ética. No, una duda nomás que me surge. Sí, es muy discutida la existencia de la rama placebo, digamos. Porque hay una parte en donde nos dice que quizás esos pacientes no son beneficiados con la terapia, pero también, considerando que son protocolos experimentales, uno podría pensar que quizás esos pacientes están evitando algún efecto tóxico, que es lo que van a tener los pacientes tratados. Con lo cual, hay una discusión que según de qué lado uno mira... Sí, te lo pregunto por lo que comentabas hoy de la expectativa que tiene el paciente con el tratamiento nuevo. Sí, totalmente. Que piensa siempre que es mejor que lo que hay. Entonces, el que se va a notar a una prueba de este tipo va a tener la expectativa de no ser el placebo. Claro, bueno, sí, puede ser. Lo que pasa es que esas son imposiciones de las agencias regulatorias. No es que uno decide hacer rama control o rama tratada. No es que lo juzgo, simplemente te pregunto cómo se resuelve, porque yo no he llegado a esa instancia. Y, bueno, una pregunta yendo un poco más a lo particular, digamos, del target que se intenta atacar con esta vacuna. Bueno, como vos decías, es una molécula que se expresa en las células tumorales y no en las otras células. Y yo, bueno, te he escuchado en otra oportunidad donde comentabas que esa molécula, los humanos somos incapaces de sintetizarla y necesitamos obtenerla de la alimentación. O sea, la molécula que toma el tumor, digamos, para desarrollarse y del cual es, digamos, la necesita para sobrevivir. Entonces, la pregunta es si el hecho de que esa molécula venga a la alimentación puede llevarnos a pensar de que la alimentación podría, cuidándonos en la alimentación, como dicen algunos, podríamos llegar a favorecer el no desarrollo del cáncer. O ayudar en la terapia en cierta forma. O sea, quizás en estos pacientes cambiarles la alimentación podría ayudarlos también. Es un tema sumamente interesante porque el gangliosio del N-Glicolid Gm3 no es expresado por las células normales humanas porque tenemos la incapacidad de sintetizarlo. Las células normales tienen la incapacidad en el humano de sintetizarlo. Sin embargo, en el resto de los vertebrados este gangliosio aparece expresado. Eso hace que la aparición de este gangliosio en células tumorales haya sido una pregunta que no tenía respuesta por mucho tiempo. Porque cómo podía ser que una célula tumoral exprese algo que no tiene la maquinaria enzimática para procesarlo. Experimentos de un grupo de Estados Unidos demostraron que la incorporación de este gangliosio en las células tumorales se da por incorporación desde la dieta. Es decir, uno ingiere el azúcar, el ácido osiálico, que pasa al torrente sanguíneo y la célula tumoral lo toma. Particularmente hay altos niveles de N-Glicolid en leches y carnes de origen porcino y bovino. Con lo cual uno podría pensar que este elemento podría ser promotor del fenotipo maligno. Hay alguna hipótesis en ese sentido. Voy a hacer un paréntesis en este tema. Está muy demostrado que la mala alimentación es promotora de transformaciones malignas. La alta incorporación de grasas. La alta incorporación de carnes sumamente cocidas. Una dieta desbalanceada con falta de vitaminas. Está muy demostrado que está asociado al desarrollo de distintos tipos de cáncer. De hecho, la incidencia de las variantes oncológicas que aparecen en, por ejemplo, las poblaciones asiáticas es distinta a las poblaciones occidentales. Ellos tienen más incidencia de cáncer de hígado y nosotros tenemos más incidencia de cáncer de colon. Lo cual está muy asociado al tipo de dieta que tenemos. Entonces, eso es una demostración más o menos buena de que lo que comemos impacta sobre el desarrollo de nuestras enfermedades. Con respecto a este azúcar en particular, es una discusión que está abierta si tenemos o no tenemos que comer carne. No nos olvidemos que el desarrollo intelectual del ser humano viene desde el momento que empieza a comer carne. Como especie en la evolución, somos lo que somos gracias a que comimos carne. Entonces, es como una discusión bastante abierta. Lo que sí te puedo decir con respecto a los pacientes es que sería, en el terreno especulativo, deseable que los pacientes ingieran carne. Porque de esa manera tienen el antígeno sobre el cual la vacuna puede actuar. O sea, en este caso, es absolutamente especulativo. Estamos jugando a la ciencia ficción. Pero de alguna manera podríamos pensar eso. Y en relación al desarrollo en sí, digamos, hablando más técnicamente. Ustedes establecieron una estrategia, digamos, de obtención del antígeno que es muy particular, digamos. Que es hacer un anticuerpo antidiotipo. En vez de usar el antígeno propiamente dicho, que es el nucleócido, hicieron un anticuerpo antidiotipo. Entonces, la pregunta es, digamos, cuál sería la ventaja de usar un anticuerpo antidiotipo que, de punto de vista metodológico, tiene su posibilidad de fracaso en relación a usar el nucleócido como antígeno para elaborar la vacuna. Sí, sí. Vos lo decís bien, Iván. Nosotros trabajamos con distintas opciones como droga terapéutica contra este gangliócido, el N-Gricolígene 3. Entonces, usamos el antígeno purificado, o sea, el gangliócido en sí, para inmunizar pacientes. Ya lo han probado las dos estrategias. Y probamos este anticuerpo, que tiene una característica que es un anticuerpo antidiotipo. Es decir, que el idiotipo del anticuerpo semeja al antígeno. Es algo complicado un poquito de explicar, pero sería que el anticuerpo funciona como el antígeno de inmunización. Y semeja, es una copia de lo que es el gangliócido. Sí, vendría a ser como un molde, digamos. Es un molde del gangliócido. Claro, es un molde que semeja al gangliócido, exactamente. Nosotros evaluamos las dos estrategias terapéuticas. Y lo cierto es que la respuesta inmunológica que se logra de inmunizar con un antígeno no proteico, lo cual sería el gangliócido, es baja. Porque los sistemas de presentación inmunológico que se tienen para antígenos no proteicos, son menos eficientes y generan más tolerancia. Y bueno, hay todo un campo de la inmunología, que no me quiero meter porque no soy inmunólogo, pero que tiene muy visto y muy descripto la baja respuesta hacia antígenos no proteicos. Por otro lado, la generación de anticuerpos monoclonales es una tecnología que está muy desarrollada. Se pueden conseguir grandes cantidades con un nivel de pureza muy alto. Y la inducción de la respuesta inmunológica a través del anticuerpo antideotipo, además, no solo es una forma de presentación antigénica, sino que también desencadena lo que en inmunología se llama la red idiotípica de YERN, que es una serie de reacciones anticuerpos antideotipos que se dan en nuestro cuerpo, que son la base de la inmunidad adaptativa. Por eso nosotros vimos en la evaluación preclínica que el anticuerpo antideotipo presentaba muchas más ventajas o más ventajas que la vacunación con el antígeno en sí. Y se siguió adelante con la opción de trabajar con el anticuerpo antideotipo. Claro. Sí, es interesante. El concepto que vos introducís acá me lleva a otra pregunta, digamos, porque vos estás introduciendo el concepto de memoria inmunológica. Que en realidad, en lo que son las vacunas terapéuticas, la memoria inmunológica, digamos, es lo que lleva, las vacunas preventivas, quiero decir, la memoria inmunológica es lo que llega a tener esa protección. Y en este caso, introducir una vacuna que es una proteína, en vez de un angliócido, lleva a pensar que hay memoria inmunológica. ¿Ustedes evaluaron esa memoria en los pacientes? Nosotros en los pacientes no lo hemos evaluado, porque los pacientes son pacientes oncológicos, tienen una sobrevida más o menos limitada. Pero sí, en modelos preclínicos evaluamos que se genere una memoria inmunológica inmunológica, que en los ratones, digamos, dura hasta un año. Con lo cual uno podría no inmunizar, inmunizar al año, y se levanta nuevamente la respuesta inmunológica. Es interesante destacar que en un paciente oncológico, la vacunación, al no ser profiláctica y ser preventiva, es como un tratamiento. No se busca desarrollar una respuesta que quede en memoria para un posible evento posterior. El evento patológico está sucediendo en el momento, con lo cual el tratamiento es lo que sucede en el momento. Y vos me comentabas en otro momento que lo que se está haciendo en realidad es hacer un refuerzo. Después del tratamiento, aunque son siete dosis, se hace un refuerzo. El tratamiento, el protocolo experimental, son cinco dosis cada 15 días y después dosis mensuales. El protocolo mínimo es de siete dosis, pero en los pacientes que sobreviven y se siguen tratando, se da un refuerzo mensual hasta que se resuelve la enfermedad. Bueno, para terminar, te quería consultar porque no solo, como decías al principio, no solo sos investigador, sino que además sos docente y estás a cargo de la coordinación de la carrera de Cienciatura en Biotecnología. O sea que estás en varios ámbitos que te permiten tomar distancia y ver el tema de la biotecnología desde cierta distancia. Entonces, en ese contexto te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves el futuro de la biotecnología en Argentina? Si pensás que, o sea, por ejemplo, si recomendarías a un chico que se va a meter a estudiar la carrera, de que la haga, digamos, porque a futuro va a tener posibilidad de trabajo. Yo tengo mucha esperanza con el camino que ha tomado la Argentina en el último tiempo con respecto a la percepción que tiene de la ciencia y de la tecnología. Creo que la ciencia sí es una pata de crecimiento de un país. Sin duda, los países que son potencia lo son porque tienen sistemas científicos sólidos, consolidados y con mucha estabilidad futuro. Es decir, no se logra consolidar un sistema científico solo con la buena voluntad de uno o dos periodos de mandato del Ministerio. Hay que tener una política que atraviese las políticas nacionales y que nos permitan a los científicos y a los tecnólogos tener desarrollos a largo plazo. Vuelvo a la vacuna. 18 años de investigación no es la buena voluntad de un ministro o de un presidente. Entonces sí creo que es importante y coincido con el camino que se está tomando desde el Ministerio de Investigación. Sí me parece que la Argentina tiene que tomar la decisión de enfocar su ciencia hacia la investigación, perdón, enfocar su ciencia hacia la transferencia. Se ve que me traicionó el inconsciente. Hacer investigación en función de la transferencia. Si vos me preguntás qué le diría a un chico que está buscando, está pensando en seguir en biotecnología o no, yo creo que este tipo de carreras como biología, como bioquímica, como química, son carreras que son netamente vocacionales. Y el único motor que nos permite seguir trabajando es la vocación. Porque nos enfrentamos a, a veces, salarios adecuados, pero mucha frustración en el trabajo, experimentos que no salen, seguir adelante en contra de cosas que no siempre salen como uno quiere. Y el único motor que nos lleva a seguir adelante es la vocación, es las ganas de hacer lo que uno quiere y disfrutar el trabajo que se tiene. No se puede pensar este trabajo como un éxito económico, como una inversión a tener un éxito económico al futuro. Yo desaliento a los chicos que lo piensan de esa manera y que piensan que van a hacerse ricos por ser biotecnólogos. De ninguna manera. Sí. Hay, me parece que en los estudiantes de biotecnología hay un sesgo, digamos, al ver el Silicon Valley. Hay algunos que sí, le tiran por eso, pero me parece muy interesante tu percepción. Y estoy de acuerdo. Sí. Sí. No, 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 no.